¡Los niveles de Choco Crispis están bajando! ¡Los Choco Crispis son míos! ¡Me llevan a Choco Crispis! ¡Vamos a Choco Marino! ¡Si fuéramos más grandes y fuertes! Choco Crispis tiene Forti Calcio Plus ¡El calcio ayuda a sus huesos a crecer grandes y fuertes! ¡Choco Leche! Choco Marino listo ¡Nos ataca! ¡La tierra para salir no sirve! ¡Estamos acapados! ¡Ajeje! ¡Tú puedes liberarnos de cifrando la clave en la caja de tus Choco Crispis!